En una estación de transmisión de radio, las ondas de sonido capturadas por un micrófono se convierten en señales eléctricas. Estas señales varían constantemente de amplitud y frecuencia, siguiendo las alteraciones de la voz, la música o cualquier otra forma de sonido. Los sonidos son ondas mecánicas cuya frecuencia audible varía entre los 16 y los 18.000 ciclos por segundo aproximadamente. Por su parte, las ondas de radio son de naturaleza electromagnética y su frecuencia puede ser mucho más alta, llegando a los millones de oscilaciones por segundo. A diferencia de las ondas de baja frecuencia que sólo pueden viajar algunas decenas de metros, las ondas de radio pueden viajar largas distancias. En la estación transmisora, la señal eléctrica que representa al sonido se suma a otra onda eléctrica de alta frecuencia llamada onda portadora, en un proceso conocido como modulación. Cada emisora de radio transmite en una frecuencia única y característica para su territorio. Con posterioridad al telégrafo, la primera forma de transmisión de radio consistió en variar la amplitud de la onda en un proceso conocido como amplitud modulada o, más comúnmente, AM. La amplitud modulada está sujeta a interferencias eléctricas y la calidad del sonido obtenido no es muy alta. El año 1935 se desarrolló la frecuencia modulada o FM, en la cual es la frecuencia de la onda y no su amplitud la que varía constantemente. Las transmisiones de FM son de mejor calidad, pero su alcance está limitado en el espacio por el hecho que sus ondas se transmiten en línea recta, semejante a un rayo de luz, a diferencia de las ondas de AM que se curvan en el espacio pudiendo recorrer distancias muy superiores. Una vez modulado, el conjunto de ambas ondas es amplificado y enviado al espacio a través de la antena de transmisión. La señal de radio pasa en primer lugar a través del sintonizador, donde se selecciona la frecuencia de una estación transmisora, separándola de todas las demás, que también llegan a la antena, pero con distinta frecuencia. Como las señales capturadas por la antena son muy débiles, lo primero que se hace en el interior del receptor es amplificarla en el llamado amplificador de alta frecuencia. La onda portadora se elimina, mientras la señal eléctrica de audio se amplifica en el amplificador de audio y se envía al altoparlante para su conversión en onda mecánica de sonido. Mediante la perilla de control de volumen es posible variar la potencia de la energía que llega hasta el parlante. En todos los procesos de amplificación juega un rol central el transistor, aparato que reemplazó a los tubos termo-iónicos y que es el elemento clave del desarrollo de los electrodomésticos modernos. Una vez amplificada, la señal se filtra y la onda portadora se separa de la onda de sonido en un subsistema conocido como detector. El altoparlante es el dispositivo que transforma las señales eléctricas en ondas mecánicas de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!